Música 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 y cuando la necesite, y cuando la necesite no tiene nada por ejemplo, cuando Juanjo quiere tomar agua va a estar contaminada y entonces es por eso, porque no hay que desperdiciar el agua y desperdiciar el agua, no podrá tener vida y tu que opinas Juan? gente, como va? los animales, el planeta, acaso que? no mas arriba un poco de colores, y antes un poco que hago acá? como... como que? como yo no se mas que pasara con el agua? para que se desperdiciara con la gente y las locas hacen que el agua se pegue y pum, no hay mas agua, agua sucia y ya! y ya, 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 ya! Ya no camina ni a la esquina Todo esto es el sendero ecológico rumbo hacia el parque de los nevajos Y ya no camina Mierda la que están asando ¿Qué me haces? ¿Qué piensas niño? Mierda la que están asando Mierda la que están asando Mierda la que están asando Mierda la que están asando